Compromiso cívico significa un pueblo informado es un pueblo empoderado. Vota hoy para los proyectos de Hartford Designs. Ya Annalie contigo. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme, su servidora Ana Alfaro, con ustedes. Hoy celebramos, bueno, lo que es el compromiso cívico. Esta serie de compromiso cívico lleva ya casi dos años y es gracias, gracias por el compromiso que tiene la fundación de Hartford, Hartford Foundation for Public Giving en asociación con el San Juan Center y Capital Community College. Sabemos que ejercer su compromiso cívico es muy importante. El día de hoy cubrimos el proyecto de Hartford, la organización de Hartford Designs con unos proyectos que usted, usted, tus niños pueden votar por ese próximo proyecto en la ciudad de Hartford. Esto es con la organización de Hartford Designs. Primero se encuentra con nosotros una de las organizadoras, C.D. Martínez, quien está en la Junta Directiva de Hartford Designs. Al igual que uno de los estudiantes, Agüero, Leslie Agüero. Y también, esto fue un proyecto que el año pasado se hizo a cabo en la ciudad de Hartford, gracias, ¿verdad? Hartford Designs. Y estaremos entrevistando al artista del mural que se instaló en la escuela West Middle. Y este es el señor George Anand Kingsley. Todo esto en este primer segmento, así es que no te lo pierdas ya con nosotros. Se encuentra Sadie Martínez. La misión de Hartford Designs de verdad ni empezó en este estado y no empezó en los Estados Unidos. Empezó en Porto Alegre, Brasil. Fue que hubo un pueblo que decidió que con el concepto de participatory budgeting, que en vez de tener los políticos, decidir a dónde van a ir los fondos públicos de la ciudad, tengamos los mismos residentes de la comunidad que decían a dónde van esos fondos. Entonces, Hartford Designs es la primera organización aquí en el estado económico que platica Participatory Budgeting y ayuda a apoderar Hartford y sus residentes así. Entonces, la meta es que nosotros cada año ponemos grupos de la comunidad y pueden ser grupos de personas de cualquier pueblo. y la misión más grande también de todo es demostrarle a los residentes de Hartford que todos tenemos una voz en esto. ¿Cuándo comenzó la idea de los proyectos? ¿Cuándo comenzaron las personas a someterlos? Y dame alguna de las ideas de los proyectos. Bueno, entonces el proceso empezó por ahí en noviembre y después cuando nos vamos acercando ya las fechas de primavera, como febrero y marzo, empezamos a tener más reuniones en ciertos lugares en Hartford y todo el mes de junio, residentes de Hartford, edades 10 en adelante, van a poder votar por dos proyectos que ellos quieren ver. Entonces, uno de los ejemplos de los proyectos que va a hacer es que mejorar la cancha de lancesto de Sand Elementary School, que está en el vecindario norte de Hartford. También está la escuela elemental de Naylor, que ellos tienen un patio hermoso, pero los niños no tienen de verdad mucho con qué jugar. Entonces, ellos pusieron una idea para tener unas canchas de lancesto también. Una artista, Manuela Valencia, que va a estar en uno de los proyectos de ella, con Westside Square en la Farmington Avenue, es para hacer una muralla también. Entonces, junio primero van a poder votar por internet, en el website de nosotros, pueden llamarnos por teléfono y también van a haber oportunidades para votar en persona. Mi nombre es Lesslie Aguero-Díaz y yo tengo 11 años y la escuela que voy es West Middle School. ¿Cómo te sientes cuando tú vienes a jugar aquí y ves ese mural con esos colores y esa imagen de mucha alegría? Yo siento como que cuando yo miro esa foto, siento como el mural enseña que cualquier persona es aceptada aquí y cualquier persona que se sienta triste o algo puede estar con una persona que yo amo mucho y esa persona lo puede aceptar con ellos y esta escuela acepta muchos niños. Los colores expresan como si fuera que podías estar feliz y esos colores me hacen sentir muy bien con todos esos colores. Voy a invitar a todas mis amigas y amigos que tengan 10 años o más que vengan a Hartford para votar para el próximo proyecto. Mi nombre es George Annan Klinsley, pintor. Soy originalmente de un pueblo de África y vivo en Hartford. Cuando yo era niño siempre miraba a mi papá pintando. Él era ingeniero de profesión, pero pintaba los fines de semana. Me encanta pintar, es mi pasión. Cuando me gradué de la escuela superior seguí mis estudios universitarios en arte. Cuando me gradué con mi maestría en arte comencé a enseñar en la universidad y así fue que me transporté de África a Francia para estudiar el arte de la escultura. También he sido diplomático representando el arte en diferentes países ayudando a promover el arte y la cultura. Este mural que pinté para la escuela de West Middow en el área de Asylum Hill significa mucho para mí. Cuando llegué a esta comunidad de Asylum Hill 10 años atrás, esta comunidad me dio la bienvenida. Cuando Hartford decide hacer un anuncio de la búsqueda de un pintor para crear este mural, yo apliqué y gané la oportunidad de pintar este bello mural. Este colorido mural incluye un corazón, el cual es el centro de todo, en especial las familias. El mural incluye símbolos de Asylum Hill, las familias, niños, negocios, hospital y otras entidades que la comunidad de Asylum Hill tiene. Todo esto se une en este mural. El mural lo pinté tres años atrás y me tomó tres meses para completarlo. Cuando regresé de viajar vi el mural colgado en la pared de la escuela, me emocionó muchísimo. Es mi regalo a la comunidad y a los niños de Asylum Hill. Esto es el ejemplo de lo que Hartford Designs hace para poder elegir gracias a su voto proyectos que marcan la diferencia en la ciudad de Hartford. Agradecemos mucho a todos los participantes, al artista que fue el que pintó ese bello mural en la escuela y a la niña, a la estudiante que dijo sus palabras de por qué este mural para estos niños es importante en esta escuela. Amigos, cuando regresemos estaremos ya conversando con Edwin Vargas, quien fue representante estatal del tercer distrito y ahora tiene una nueva posición director de política pública en la Universidad de Central. Este primer segmento del show de Analy es posible gracias a AARP Connecticut. Recibe los beneficios hoy llamando al 860-548-3161. Comisión de los Derechos Humanos en Connecticut. Tus derechos cuentan. Llama hoy mismo a Ana Mitchell al 860-541-3400. Somos Green Innovation, energía solar. Ahorra dinero en energía y preserva el planeta. Llama hoy a Zoraida Rosado al 978-609-0771. Vargas y Mesta, servicios de contabilidad. 20 años ofreciendo servicio de contabilidad para negocios, empresarios y familia. Llama hoy al 860-833-9634 con Marlene y Mesta. Un placer estar aquí contigo, Ana. El nombre mío es Edwin Vargas y la posición nueva a la que he sido nombrado es una catedra dotada que crearon en honor al gobernador O'Neill y es una posición de ciencia dentro del departamento de ciencias políticas, pero que también tiene responsabilidades para tratar de ayudar a nuestra juventud a entender bien la cuestión cívica, cómo ser buenos ciudadanos, cómo participar en asuntos políticos. Bueno, y qué mejor persona que tú eres. Fuiste representante estatal, has estado envuelto en la educación para poder ejercer esa posición. Así que específicamente, ¿cuál es tu plan de trabajo en esta área de política pública? Bueno, nosotros, la responsabilidad mía, además de dar una clase de ciencias políticas en la universidad, también envuelve motivar a los estudiantes universitarios, aunque no sean alumnos de mi clase, estudiantes de cualquier parte del campus que están interesados, por ejemplo, en hacer un internado con alguna oficina política o con algún juez o con algún alcalde. Nosotros buscarle oportunidades de ser internos para que puedan ver cómo funciona el gobierno desde adentro, ¿no? Y también los profesores, que en este momento los más interesados son los profesores de educación, porque los profesores de educación quieren que los estudiantes, antes de convertirse en maestros, entiendan cómo es la dinámica de las juntas de educación, cómo funcionan esas juntas, que son los que realmente contratan a los superintendentes escolares y son los que deciden el presupuesto y todo eso. Entonces están las asambleas municipales, está el Senado Estatal, está la Cámara de Representantes Estatal, donde yo estuve. Y esas posiciones de internado, pues tratar de colocar muchachos allí y también convencer a los profesores en educación. Y hay otra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas está interesada, la Facultad de Historia. Todas esas son facultades donde los profesores están interesados, que los alumnos de ellos entiendan bien cómo opera el sistema político. Porque casi todas estas posiciones, sea maestro, sea historiador, sea alguien que estudia Ciencias Políticas, todo a última hora tiene que ver con entender bien cómo es el funcionamiento del gobierno. Y así que esa parte de la función, otra parte de la función es tratar de envolver a los estudiantes en cuestiones como inscribir nuevos votantes, llevarlos a las comunidades para que sean voluntarios en campañas de inscripción y cosas así por el estilo. O sea, que no solamente es la cuestión de las ciencias políticas, sino que también queremos envolver a todos los estudiantes, especialmente en esas áreas. Y no solamente en esa área, si hay algún alumno que está en el Departamento de Ciencias o en otro departamento, pero que está interesado en aprender también, vamos a ayudarlos a ellos también. Tenemos la fortuna, la buena fortuna de que en Central existe un centro de latinoamericanos y caribeños que lo dirige la doctora Marianne Mahoney. Y Silvia y yo hemos estado allí, hemos platicado con los estudiantes que están interesados en la cuestión de Latinoamérica, la comunidad latina de Estados Unidos, la cuestión caribeña. Y Silvia, que fue estudiante ahí en Central, fue parte en el 1969 de un grupo estudiantil que tomó las oficinas administrativas y negoció para que la administración creara una oficina de asuntos afroamericanos y otra oficina de asuntos latinoamericanos. Y eso poco a poco, primero fue una oficina pequeña, pero ahora se han convertido en centros con facultad, con secretaria, con personal, y donde hay libros, donde hay mesas de conferencias, o sea, que se ha expandido bastante. Y Silvia tuvo la oportunidad conmigo de ir ahí a hablar sobre los inicios de cómo fue esa batalla en el 1969. Los estudiantes ocuparon las oficinas administrativas y la administración se vio obligada a sentarse con los estudiantes y a negociar las demandas de los estudiantes. Y Silvia fue parte del comité de negociación porque en ese momento ya dirigía el grupo que se llamaba Slack. Yo había anunciado ya, primero que nada, pues tuve cinco turnos gracias al apoyo de la comunidad en la zona sur de Hartford. Yo representé la zona surquera desde la Flatbush Avenue hasta Newington y Weatherfield, en la parte sur hasta el río en la parte del este y hacia West Hartford en la parte del oeste. Y de hecho, representé la parte de Elmwood en West Hartford, me extendieron el distrito hasta otro municipio. Y yo quiero agradecerle, como tú bien mencionas, a todas las personas que son residentes de esa área por el voto de confianza de permitirme representar la zona sur de Hartford y últimamente el área de Elmwood-West Hartford en la legislatura estatal. Y yo pienso que ahora tenemos un asambleista estatal que fue asambleista municipal, el señor James Sánchez, lo decimos Jimmy. Y él hizo una buena labor como asambleista municipal y yo lo apoyé para que él fuera el que me reemplazara a mí en la legislatura estatal. Y según todos con los que he hablado, está haciendo una excelente labor. Estamos él y yo, estamos trabajando juntos para tratar de mantener esa juventud en el distrito envuelta en cuestiones cívicas. Porque la cuestión cívica es bien importante, casi todo es. Y a veces la gente está envuelta en la cuestión cívica y no lo sabe. Por ejemplo, si uno es voluntario en esta biblioteca aquí en la Parker Street, está envuelto en algo cívico. Si está participando en una organización sin fines de lucro, si está envuelto en cualquier movimiento, cualquier club social, está haciendo labor cívica. No solamente es la política, la labor cívica envuelve todo lo que tiene que ver con el asunto de la movilización de los ciudadanos, sea para una causa o algún fin. Edwin, muchísimas gracias. Te felicitamos en esa nueva posición de director de política pública para la Universidad de Central. Y muy interesante tu posición y continuaremos conversando en próximos meses sobre tus avances en esta área. Amigos, no se retiren. Regresamos con más de lo que es compromiso cívico. Ya cuando regresemos estaremos con el profesor Charles Benatore Santiago, Fernando Betancourt y la presidenta del concilio de la ciudad de Hartford, Mali Rosado. Este segundo segmento del show de Anali es posible gracias a La Casita del Sabor Restaurante 1 y 2, Deliciosa Comida de Guatemala y Centroamérica. 19.93 Park Street, Hartford, Connecticut. 860-232-2850. Hartford Foundation for Public Giving. Celebra la Iniciativa Latina del Compromiso Cívico. 860-548-1888. Jacqueline Hair Salon. 20.24 Park Street, Hartford, Connecticut. 860-548-6922. Viva Radio. Música que emociona y mucho más. Identidad Latina Multimedia. 860-231-9891. Amigos, recién tuvimos una reunión pública donde se invitaron a muchas de las personas para hablar sobre la situación de votación en nuestra comunidad latina. Esta reunión se llevó a cabo con el profesor Charles Benatar Santiago, Fernando Betancourt y también la presidenta del concilio de la ciudad de Hartford, nuestra City Council, Mali Rosado. Ya ustedes pueden ver, este es solamente lo que se cubrió de parte de esta reunión pública y esto fue sobre el obstáculo, el obstáculo que las personas tienen mientras pueden ya prepararse para ejercer su voto y por qué muchos de nuestra comunidad latina no ejercen su voto. Veamos. Lamentablemente, yo le digo cómo es. Los números, los votos son un poder. Si tú eres un político y tienes, y lo voy a hacer de referencia, al norte que vota por ti y al sur que no vota por ti, como político, ¿a quién te vas a ayudar primero? Es que esa es la hija, esa es la verdad. Son muchas cosas que tienen que pasar, pero volviendo a lo de Mariette Saban, pudimos, si hubiesen estado organizados, si hubiéramos tenido un plan, haber tenido a una hispana en ese ticket. Con tan baja participación, si reunimos suficientes números, podemos tomar poder. Segundo punto, el poder nunca, nunca se toma y para eso hay que organizarnos políticamente. Nadie nos va a dejar un espacio y mucho menos en una posición de poder. El tercer elemento es que tenemos que hacer más trabajo en lo que yo llamo la enajenación de nuestro pueblo con relación a la participación cívica. Y ahí hay mucho, mucho trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque la persona que viene de distintos países, más de 20 y pico de países distintos, México, Perú y Colombia y todo, vienen de sistemas políticos distintos, con experiencias políticas distintas. Lo primero que se enfrentan aquí es a un sistema que no conocen, que tienen miedo, que tienen barreras de lenguaje. Y si le seguimos añadiendo, miren cómo en los últimos 40 años, esas generaciones a las que yo me estoy refiriendo, son o han participado o están en la papeleta. Estamos en el siglo XXI. El Partido Demócrata, dicho sea de paso aquí en Connecticut, es mayoritario y sin embargo no hay ni una sola latina o latino corriendo para senador, congresista o ninguna otra parte. La otra dimensión, y este sí que es importante, es que los que sí tienen el poder han diseñado este sistema de tal manera que nosotros, por más que estemos hablando aquí, no tenemos ninguna oportunidad. Vamos a hablar y hablar las cosas al calzón quitado. No es ninguna casualidad que los dos últimos candidatos a gobernador en Connecticut son multimillonarios cada uno. ¿Y qué sucede? Son esos mismos dos candidatos que van a correr en estas elecciones. Cuando ustedes vienen a ver, ya perdió usted toda una década y son multimillonarios que tienen el poder. Lo mismo aplica a muchas otras posiciones. Entonces, si usted es Marit Sabón o Bermúdez anteriormente y muchos otros candidatos con más potencial inclusive en el pasado, porque talento hemos tenido, no tienen los recursos económicos para competir de tú a tú. Y es muy fácil decir, oh, vamos a tocar puertas. Sí, 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 vamos a hacerlo en el mes de agosto con este calor, a ver cuánta gente les responde. Cuando esas personas están pendientes de cómo pueden pagar la renta al final del mes, a qué escuela van a enviar a sus hijos, cómo protegerse en su vecindario por la alta criminalidad. Y nosotros no estamos envueltos en ese tipo de trabajo comunitario de base que produce orgánicamente los líderes del futuro. Participación cívica se da en las escuelas, se mueve al borde de las escuelas, se da a nivel de concejal, se da a nivel estatal, de ciudad, a nivel federal. O sea que hay que pensar en la participación en diferentes niveles y eso motiva a la gente. ¿Organizándose aquí en la comunidad para limpiar o para ayudar en una crisis o para buscar un lomo? Eso es participación cívica. Quiero moverme a otra preguntita porque estoy consciente del tiempo. Y son los obstáculos para la participación cívica. Por ejemplo, en el proceso político, como Ana aludió, aquí hay un problema de inscripción. Una vez la gente se inscribe para votar, pues votan generalmente, pero generalmente no se inscriben. Hay dos repercusiones, por ejemplo, en las elecciones de candidatos. Si uno no es un miembro de un partido, pues no puede participar en la convención para elegir una persona que participe en las primarias. Y cuando llegamos a las elecciones, pues no hay nadie que se parezca a nosotros. Si va usted a buscar una licencia y ahí no le dicen que usted puede inscribirse en un partido político, pues pierde la oportunidad de participar en un sistema electoral que está limitado a miembros de un partido. Hay otras personas que se ponen como no afiliados. Al no estar afiliados con un partido político, pues no pueden participar en las primarias o en las convenciones. O sea que hay unos obstáculos institucionales, pero también hay otros obstáculos sociales. Como dijo Freddy, hay la motivación. ¿Cómo motivamos a la gente a que dejen de cocinar y se pongan a oír cuando la política quizás no tiene nada que ver con sus necesidades? La otra cosa que no debemos perder de vista es, aquí somos, sobre todo los latinoamericanos, tendemos a organizarnos sobre la base de nuestra propia nacionalidad. No hay nada malo con eso. Sin embargo, no hay una intercontinuibilidad entre lo que hacen los peruanos, lo que están haciendo los colombianos, lo que están haciendo los mexicanos, los puertorriqueños, los dominicanos. Entonces, si no tenemos eso en común y buscamos una agenda que podemos lograr en común, mucho menos nos vamos a movilizar. Así que yo pondría más esfuerzo en eso. ¿Cómo nos comunicamos? Las organizaciones que ya existen, que ya tienen organización y ya tienen a veces hasta fondo, y tienen una, por ejemplo, la padrada puertorriqueña. Es la actividad más grande en todo el estado de cualquier otro grupo latinoamericano. Así que tienen que, una cosa, poder de convocatoria. ¿Organización? No. Y yo soy puertorriqueño. Si nosotros tuviéramos una organización que hiciera el trabajo, ese tipo de trabajo para la padrada, todos los días, en el año, imagínense donde nosotros. Claro, una cosa es que no debemos perder de vista. Una cosa es atraer para algo que motiva a alguien porque quieran ir. Y otra cosa es el resultado de movilización política que nos va a llevar a otros resultados que también son importantes. Muchísimas gracias, verdad, a los panelistas de esta reunión pública. Yo pienso que fue una reunión pues sumamente importante para todos los que asistieron y por eso queríamos traerle esto para que ustedes puedan también presenciarlo. Les voy a estar invitando a una próxima reunión pública en su comunidad. Es una serie también que estamos llevando a cabo en persona. Así es que, amigos, pues, ejercer su voto, ejercer su compromiso cívico es muy importante para nosotros. Tener una mejor comunidad y mejores proyectos en el estado de Connecticut y donde vivamos en Western Mass. Así es que me despido desde este hermoso parque en East Hampton con el lago. Será hasta la próxima ya con ustedes. Pero el día de hoy les invito a que si se pierden uno de los programas me pueden ver en YouTube, me pueden seguir en Facebook y también pueden visitarme en mi página web de Annalie TV Show. Así es que será hasta la próxima, hoy, brillando contigo, pero en especial con Angelina Díaz y toda su familia. Esta, ella, Angelina, es de la República Dominicana. Gracias a todos. Gracias a todos.